Mensajes, correos, llamadas y cartas Permito que lo que quieras conmigo compartas Me puedes contar lo que quieras y si tú no quieres No diré nada concreto pa' que nadie se entere Es por ti Un día fui a verte, te conocí, tuve suerte No soy tan fuerte, a veces pienso en la muerte Pensándome atosigo, si no hablas conmigo Siento un castigo, triste como un mendigo En la familia problemas, a menudo te quemas Tensión extrema, hace que cosas temas Algo te perjudica, a veces te incomunicas La energía se simplifica, tu pena se duplica Te apoyo, te animo, te canto, te rimo Si a ti me aproximo, a mi modo te mimo Pienso en ti cuando despierto y al ir a dormir, cierto Mis ojos abiertos, me siento medio muerto Cada día, cada hora, soy quien te añora Tu mirada me perfora, tu cara me enamora Estás un tanto lejos, es algo complejo Por eso me quejo, palabras manejo Espero verte pronto, con cara de algo tonto Así yo me lo monto, es duro lo afronto Y yo te quiero mucho, si me hablas te escucho Por ti y por mi yo lucho, con razón desembucho Yo siento amor, hablamos por ordenador Quiero ser tu protector, que nos demos calor Sin mentiras, con respeto, desde ahora sin secretos Sinceridad prometa la fidelidad al sujeto En mi se queda impresa tu sonrisa de esmeralda Quiero sentir que me besas y acariciar tu espalda Lo que siento no cambia, aun con amplia distancia Entre magia y nostalgia me embriaga tu fragancia Te deseo, te quiero, si no te veo, me muero Espero que estés bien, soy quien quiere ser tu día entero Llenas mi agujero, contigo es más llevadero Sé que lo primero es amor antes que dinero Respaldar con actos, lo que digo exacto Hablar con tacto, tu guapa y estupefacto Redacto que belleza, luchas con tristeza Otro día empiezas, cansada tu cabeza Pero la enderezas, sigues con firmeza La pobreza, pero responsable por naturaleza Con tensión, depresión, pocas escenas buenas Te levantas, aguantas, que penas a condenas Por amor se hacen locuras, lo que siento perdura Hechizo por tu figura, tengo cierta ternura Tocar tu pelo, besar tus labios, caramelo Que me lleves, que me leves al cielo, eso anhelo En ocasiones lloras, la angustia te devora Tú tan luchadora, a veces poco te valoras Tu forma de ser, más la quiero conocer Quiero saber si ese placer me vas a confeder mujer Piensa que permites, que no se te grite Quienes te irriten, que más no te debiliten Compartamos momentos, contigo estoy contento Fruto de mis sentimientos, te quiero y te lo cuento En mí se queda impresa tu sonrisa de esmeralda Quiero sentir que me besas y acariciar tu espalda Lo que siento no cambia aún con amplia distancia Entre magia y nostalgia me embriaga tu fragancia En mí se queda impresa tu sonrisa de esmeralda Quiero sentir que me besas y acariciar tu espalda Lo que siento no cambia aún con amplia distancia Entre magia y nostalgia me embriaga tu fragancia La magia y nostalgia me embriaga tu fragancia Quiero sentir que me besas y acariciar tu espalda Gracias por ver el video.